Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Y bueno vamos a seguir con el cuarto superviviente que bueno es la historia de Hank Me quedo un arma Puta vida, cual no habré cogido Porque joder si tengo esta y todo Me voy a poner la escopeta esta vez Vale, un segundo Vale, ya está, vamos Go, 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 go Once again only you survived Mr. Death Roger that, don't be late Mila, la verdad es que bueno ya lo sabréis pero Hank es un personaje que siempre me ha flipado en Resident Evil O sea, operaciones especiales, nunca muere, tronco Es el puto amo No, 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 no El último contacto con Raccoon City ¡Para! ¡No te vayas más! ¡Aaah! ¿Puedo escucharme? ¡No quiero escucharlo! ¡Tengo backup ahora! ¡Uf! ¡Eso documento estaba ahí muy bien oculto! ¡Aaah! ¡Qué épico! Si alguno de nuestros escuchadores aún está viviendo, salga de la ciudad ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Nada por aquí, nada por allá! Quizás roña de cara Quick and fast relief. Atribuido. La station está surrounded, pero todavía estamos en el aire. La verdad es que no me acuerdo absolutamente de nada de este capítulo, ¿eh? O sea, estoy intentando hacer memoria, pero... Nada, nada. De hecho, me ha extrañado que hubiese un capítulo con Hank, lo que pasa es que, bueno, lo ha intentado ocultar. Vale, ahora voy a plagar eso de granadas, la oficina, vamos y a ver qué hay. Venga, Hank, tú puedes. No, pero ahora no me digas que te vas a ir por ahí. Mantita recarga. Eh, un documento ahí. Hay que decir que los documentos los cojo solamente porque suman puntos, ¿eh? Vamos a ver. Ahora es unos puntos muy importantes. ¡Gracias por ver! Estoy súper concentrado, eh. Por eso no hablo. Estoy en un nivel de concentración muy serio. ¡Nemosadas arañas! ¿Cuál era el jefe final con Hank? ¿O había jefe final? La pregunta de verdad es ¿hay jefe final? ¡Oh! 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 Vale, y la sorpresa está detrás, ¿no? Me hace gracia porque se le ha cargado un tiro durante la cinemática y tú luego tienes que dejarle todo el cargador ¡Hice lo que pude por librarme, eh! ¡Ahí va, ahí va! Estos juegos vienen muy directos, eh! ¡Oh! Requesting assistance. I repeat, requesting assistance. ¡Don't leave me here! ¡No! ¡No! Esto es guerra. La sobrevivencia es tu responsabilidad. Joder. Vale, era obvio ya que había que gastar el Sprite. No hay jefe, menos mal. Y los recursos humanos valientes fueron perdidos, pero eso es la guerra. El objetivo de la misión toma prioridad sobre todo lo demás. Teniendo ese principio es por eso que nunca he fallado en una misión. La muerte no puede morir. Qué puto amo. Yo no tanto, pero él qué puto amo. Y bueno, creo que con este capítulo concluyen todos. Así que bueno, voy a echar una geada. Está la fase especial, pero esto sinceramente no lo voy a grabar. Porque con el mando da putosida y no quiero morirme. Así que me voy a asegurar de que están todos. Vale, sí. O sea, están. Mejor o peor puntuación, pero están. Y me falta este arma que creo que es el lanzador de energía. Que había que sacarlo de una manera un poco rarita. Así que luego intentaré buscar como era y os lo sacaré también. Así que nada. Pues empezaremos con Dark Side Chronicles. Y nos vemos por allí, ¿vale? Así que venga, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!